El negocio, el kirchnerismo y la Argentina es miserable, y lo lograron. El kirchnerismo rompió el sistema provisional. El kirchnerismo es el hacedor de la miseria de los jubilados, no es este gobierno. Y sobre la frase de Galmarini sobre que Milley fue desleal, pero de ninguna manera. De ninguna manera. Hace minutos nada más de Karina Milley, en una convocatoria que se hizo para adherir gente a la Libertad Avanza. Una cola de 10 cuadras de gente afiliándose. Estas son las imágenes, no sé si las viste. Sí, 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 las vi, las vi hoy. ¿Cómo las estás viendo? Por un lado... Bueno, yo me vine vestido de color violeta de la Libertad Avanza. Sí, color de la última elección. Mirá, lo que demuestra esto es que, más allá de los palos que pueda poner en la rueda de la política, la gente está con estas ideas de la libertad, del sentido común, que muchos estamos empujando, algunos con extremada preponderancia, como es el caso del Presidente de la Nación, otros en otro lugar, más en el Parlamento, como en mi caso. Pero la gente quiere esto. Y yo estoy totalmente comprometido con estas ideas y con el apoyo al Presidente, por supuesto, con el cual estamos trabajando juntos y con un proyecto común hacia adelante. ¿Por qué quiere esto? La gente, digo, pasó mucho tiempo donde nos habíamos acostumbrado a que las cosas no valían lo que cuestan. Y hay un estudio que hizo una de las últimas consultoras que mide la opinión de la gente sobre el gobierno y que le dice, yo no llego a fin de mes, un estudio cualitativo, sin embargo, creo que es el camino. ¿Por qué crees que hubo un cambio en eso en la Argentina? Porque la gente está viendo que acá hay correspondencia. Acá el ajuste por primera vez en democracia lo están pagando de manera severa, te diría, por lo menos un 40% los pecadores. Hasta ahora siempre lo pagaban los justos. No había ninguna correspondencia entre el ajuste que hacía la política y el ajuste que tenía que hacer la gente. Por supuesto que parte del ajuste lo tiene que hacer lo justo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el kirchnerismo, que ha roto todo, todo, dejó atrasada la tarifa de los servicios públicos, con precios cuidados, subsidio por todos lados. Y esa es una parte que lamentablemente le toca a lo justo. Ahora, el ajuste de la política que está habiendo no ocurre nunca en democracia. Y en ese sentido a mí me parece importante introducir dos cosas, que me parecen centrales porque son el bosque de los árboles que podemos hablar. Yo los veía a vos y a Luis hablar de cosas que hacen a temas centrales, pero son los árboles de un bosque. ¿El bosque cuál es? A ver, ¿cuál es el bosque? Para mí el bosque son dos grandes bosques, si vos querés. Que son categorías que hay que enterrarlas para que nos vaya bien y a la gente no le vaya mal. ¿Cuáles son? Una categoría que hay que enterrar es no se puede hacer ningún ajuste fiscal sin apoyo a la política, sin poder político. Mirá, yo te cuento que la Libertad Avanza, el partido del Presidente Mila y al cual yo pertenezco hoy en Diputados, es un partido que tiene 7 senadores de 72, 41 diputados de 2,57, ningún intendente, ningún gobernador, y está haciendo el ajuste de gasto público, no solo fiscal, donde lo paga la corpopolítica, la casta, como no hizo ningún gobierno de democracia. Y estamos pasando a déficit cero desde el primer mes de gobierno, de una bomba de tiempo hiperinflacionaria que dejó el kirchnerismo. Así que, primera categoría que ha caído donde su sucesa, que acá, sin apoyo de la política, no se puede hacer una corrección fiscal importante, de gasto público. O sea, acá, solamente con el voto de la gente y con la casta medio en contra, se está haciendo un ajuste fiscal inédito en democracia. Primera categoría, derrumbar. La segunda categoría, derrumbar, que tiene que ver con la inflacionaria, que se conecta con la primera, es... ¿Cuál es la otra categoría que se ha derrumbado? Es, sin tasas de interés reales positivas, vos no vas a poder bajar la inflación. Bueno, este Banco Central, con este Ministro de Economía, hace ya meses que tiene una tasa real negativa de 17%, en términos reales, y acá se está derrumbando la tasa de inflación. El riesgo país se está colapsando, el dólar está fijo, el Banco Central no para de comprar reservas. ¿Está bien que el dólar esté fijo? Entonces, déjame terminar la construcción de este bosque, porque detrás de este bosque es importante empezar a alinear la expectativa de la gente. Entonces, acá, se pueden hacer ajustes fiscales a pesar de la casta, porque ahora la ley bases es para que la gente se vea más favorecida todavía, porque adentro de la ley bases hay un blanqueo, una moratoria, una promoción a grandes inversiones. Pero eso no lo necesita el gobierno para encarrilar la inflación en las cuentas fiscales, es para la gente. Y el paquete impositivo es para darle plata fundamentalmente a las provincias para que no tengan necesidad de ajustar tanto el gasto público, porque están que trinan con eso. Pero acá, los dos bosques que se han derrumbado son centrales para que la gente piense hacia adelante, y la política también, los periodistas, los economistas, los intelectuales, los sindicalistas. Acá la tasa de inflación se derrumba, por lo tanto, no podés manejarte con precios que están puestos, y este es un mensaje a los empresarios, con un dólar de 2.000, porque el dólar de 1.000 vino para quedarse. Los sindicatos, ningún empresario le va a poder aprobar, y si lo aprueban los empresarios, ningún secretario de Trabajo le va a homologar en este gobierno un acuerdo de salario que piense en aumento de salario del 20, el 30%, porque la inflación va a un dígito en un mes o dos. José Luis... Entonces, acá cambió la Argentina, y cambió por tiempo importante como para que todo el mundo cambie el chip. Esto no lo va a solucionar, que se saquen de la cabeza los que piensan que acá viene una explosión nominal de todo que te va a solucionar los problemas. No, acá los empresarios tienen que bajar los precios, los sindicalistas tienen que empezar a negociar salario pensando en la inflación futura que es de un dígito, y que los intelectuales, los economistas, los pensadores, sepan que acá hay cosas que han cambiado, fundamentalmente estas dos categorías. Se pueden hacer ajustes fiscales con el apoyo de la gente, y se puede bajar la inflación sin poner tasas de interés reales absurdas. Ahora en minutos nos metemos en los árboles, habló del bosque, pero quiero compartir con ustedes las palabras del Presidente de la Nación en la Fundación Ayn Rand. Esto es lo que decía el Presidente Javier Milley. Miremoslo. Y la verdad es que también estamos sorprendidos con lo que está pasando en el Banco Central, que ya bajamos 6 puntos el déficit del Banco Central y creemos que podemos seguir avanzando en eso. Hoy, básicamente, el tipo de cambio paralelo está igual que el oficial. No solo eso, sino que además el riesgo país perforó los 1.300 puntos, viniendo desde 2.900. Los bonos pasaron de 18 dólares a 54 dólares. Las acciones de Argentina volaron, literalmente. ¿Es decir, todos los indicadores a futuro muestran que vamos a estar mejor? Bueno, ahí tenemos una parte. Vamos por distintas ramas de los árboles, por llamarlo con tu figura. Decía gente muy cercana a Federico Sturzener que el lobby empresario empieza a preocuparlo mucho, porque empieza a notar que se tocan intereses del negocio del azúcar y está muy vinculado a la política, se tocan intereses de biocombustibles, se toca ahora intereses de la pesca, donde, según lo que dice en el Gobierno Nacional, del 0,15% de producción por pesca es lo que pagan las empresas, esto es casi como regalar el petróleo. Hoy el lobby empresario como tal, ¿es más complejo que el sindical? No, te diría que los dos son complejos, porque no hay un sindicalismo tan aberrante como este sin que la manera de hacerte multimillonario en la Argentina sea aberrante también. O sea, son una moneda con dos caras. Yo te diría que en realidad la decadencia argentina hay que agregar en un tercer actor que es la política. Pero ya que tocaste sindicalistas y empresarios, la manera de hacerte multimillonario en la Argentina, no tener un buen pasarablo, multimillonario, es aberrante. Y el sindicalismo que también tenés es aberrante. ¿Por qué es aberrante la manera de hacerte multimillonario en la Argentina? Porque acá no puede ser que la manera de hacerte multimillonario en la Argentina sea cobrándole a la gente un auto como si fuera un transatlántico y una bombacha como si fuese un BMW. Ah, así cualquiera. Hasta yo que puedo ser un pésimo empresario, soy Gardel. Claro, cobrá la bombacha como si fuera un auto importado y un auto, cuatro chapas con cuatro ruedas, lo cobrá como un transatlántico. O el cártel de la obra pública, haciendo negocio con los impuestos que paga la gente. O el oligopolio de la medicina prepaga. Un oligopolio, para que la gente lo sepa, es un acuerdo entre empresas de precio para no competir. Entonces, todas esas cosas hay que romperlas. ¿Y cómo se rompen? Bueno, habrá que tener cabeza para hacer las cosas secuenciales. Pero introduciendo competencia es la manera civilizada. Hay una teoría. Denunciando a través de Defensa del Consumidor poderes desconcentrados, poder monopólico también. Pero son caminos civilizados. Nunca el control, nunca la patoteada. Pero va a tener que romper esta cosa. En materia laboral, la manera de romper el patoterismo de los Moyano es que haya democracia sindical. Tiene que descentralizar la negociación colectiva. Los secretarios generales tienen que tener duración determinada en el tiempo de los mandatos. Como por ejemplo, cuatro años más cuatro años, como es el presidente, si es reelegido. ¿Cuánto te preocupa la conflictividad? Se empieza a ver en las calles, teníamos la semana pasada, el viernes, con una movilización al Ministerio de Economía. Hay en las dependencias públicas todo el tiempo movilizaciones. Hubo accionar por parte del Ministerio de Seguridad. ¿Cuánto te preocupa esa foto que se ve? No, no me preocupa. La gente está acompañando el proyecto. ¿El proyecto por qué la gente lo acompaña? Acá lo que estamos viendo es el poder corporativo, el poder de las castas, de las mafias que se resisten, obviamente, a un cambio estructural de la Argentina que recién ha comenzado, porque esto, con todo lo exitoso que es en el corto plazo, recién ha comenzado. Es más, yo le diría, ¿por qué tengo en mente que aquel empresario que puso los precios, pensó en un dólar de 2.000, los tiene que bajar? Porque si no se va a fundir, va a generar desempleo y eso va a conspirar contra el modelo. Que sepa el empresario ese o el sindicalista que está trabajando en esa empresa, que del otro lado están los orcos, no está, no sé... ¿Quiénes son los orcos? Es que te gusta. El kirchnerismo. A ver, el negocio del kirchnerismo es destruir la Argentina y lo ha logrado, porque nos dejó como una villa miseria. A ver, que quede claro, el kirchnerismo es una cosa abyecta que vos tenés que sacar de encima sí o sí. O sea, cualquier cosa alternativa al kirchnerismo tiene que triunfar. Y parte de ese triunfo no es solo que el gobierno haga las cosas bien, sino que la sociedad acompañe. Y la sociedad lo está haciendo. Ahora, falta mucho más, pero por supuesto que falta mucho más. Falta, por ejemplo, que para que esta V corta que sugiere los datos de cambio del consumo, donde cae cada vez menos, el consumo guarda, está cayendo, no es que no cae, pero cae cada vez menos. Y que los empresarios, viste, se pongan las pilas, porque la verdad que si pusieron todos los precios, pensaron en dólares de 2.000, que se olviden de dólares de 2.000, que bajen los precios para que la economía arranque. Porque si los precios no bajan, la gente no lo va a poder consumir porque no puede consumir. La gente no llega a fin de mes. ¿Es sostenible un dólar fijo a 1.000 pesos? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Porque lo que está cambiando es la estructura acá. Vos has roto categorías. ¿Entendés? Acá está cambiando estructuralmente la Argentina. Está cambiando estructuralmente que se puede hacer equilibrio fiscal desde el día 1 sin ningún apoyo político, simplemente con un presidente que la tiene clara y un equipo económico extraordinario. Yo creo que debe sacarse el sombrero por Caputo, Kirchner y el presidente del Banco Central, Bausilli. Está cambiando la categoría de que vos podés terminar con la emisión endógena de dinero, que son los pasivos remunerados, sin parga tasa de interés reales positivas, como recomiendan los libros de texto. Ese fue el cambio fundamental de esta etapa. Es fundamental. Ha logrado, ha logrado. Bajar los pasivos remunerados en términos reales, con tasa de interés negativa en términos reales, dólar estable, caída del riesgo país, suba las acciones. Vamos a una tasa de inflación de un dígito en breve, te diría. Por eso es importante que todo se alinee a eso, porque si no van a quedar algunos pedaleando en el aire. Lo que no quisiera que queden pedaleando en el aire son claves para que la economía se recupere. Hablabas del kirchnerismo y los liderazgos. Hace poco Malena Galmarini dio una frase al respecto diciendo que no podían pelear por liderazgos porque era otro del país. Pero quiero compartir declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es de hace horas, no más. Esto decía la ex vicepresidenta de la Nación. Miremoslo. Hola a todos y todas, los compañeros y compañeras de nuevo encuentro de distintas partes del país. Tal cual lo proveíamos en el mismo, el cuadro se agrava cada vez más, agregándose ahora la cuestión del precio de los servicios públicos esenciales. El aumento de las tarifas, que en realidad debe implicar ni más ni menos que discutir o rediscutir la cuestión energética y su marco regulatorio en Argentina, significarán, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en los tiempos que vienen. Bueno, ahí tenés a Cristina Fernández de Kirchner, que reapareció ayer muy preocupada por lo que ella ve, esta foto, esta realidad. ¿Cuál es tu opinión? Voy a repetirte, el negocio, el kirchnerismo y la Argentina es miserable. Y lo lograron. Así que el liberalismo, con la cabeza de Javier Milei, adelante de todo, está tratando y logrando de a poquito empezar a recorrer el camino de la no miseria, de ser un país normal. Hay que tener claro que el negocio de esta maldición que es el kirchnerismo y la miseria de Cristina Kirchner en particular, es la miseria argentina, la miseria del pueblo argentino. Porque vos mirás, la Argentina es miserable, todo viejo, en desuso, todo roto, ¿me entendés? Ellos son eso. Y nosotros lo estamos tratando y lo estamos logrando de a poquito, dando los primeros pasos para sacar a la Argentina del lugar de la miseria donde lo llevaron. Y sin duda que Cristina, obviamente, el kirchnerismo apuesta a que esto fracase para que vuelvan. Por eso digo, pongámonos las pilas, todo lo que estamos en el barco, del sentido común, de la idea de la libertad, para que esto salga bien, porque la alternativa no es discutir, che, si no va mal, ¿qué vamos a hacer? ¿Alemania en lugar de Estados Unidos? ¿Estados Unidos en lugar de Inglaterra? Inglaterra no, vamos a hacer Nicaragua, Cuba, Venezuela, la cosa más espantosa que puede encontrar en el continente. Se suele hablar mucho de las encuestas y de cómo está el presidente, la aceptación, pero también un poco en base a lo que dice José Luis, el 30% del electorado que supo ser de Cristina o del kirchnerismo, sigue ahí, sigue muy fiel. Las encuestas también lo marcan. Por eso es que es importante también tener la opinión. Mucha gente nos escribe cuando ponemos declaraciones y demás. Bueno, así está pensando hoy Cristina y así piensa Malena Galmarini. Quiero compartir con vos también estas declaraciones de hace muy pocas horas. Está levantando el perfil, la ex titular de AISA, lo hizo hace dos semanas en una entrevista que le hizo el flaco Suede en radio. Y también tenemos para ver con ustedes, miremoslo. Yo estoy segura que hay otro camino, hoy todavía hay otro camino, que no es ajustando a la gente, me parece que fue muy desleal mi ley con su electorado, con ese 50 y pico por ciento que lo votó, que tanto habla, son 14 millones de casi 47, pero fue muy desleal, mintió. Dijo que nosotros, los de la política, íbamos a pagar el ajuste. Y lo están pagando los jubilados, los pensionados, las madres, los niños. Y sobre todo la gente pobre. Se habla mucho de los jubilados hoy, sobre todo como segmento socioeconómico que está pagando el ajuste, ¿cuál es su opinión? El kirchnerismo rompió el sistema previsional. Tenemos 12 millones de trabajadores trabajando en blanco como hace 10, 15 años, pero el kirchnerismo fue el que multiplicó por 3 la cantidad de personas en condiciones de ser jubiladas con las moratorias previsionales, quebrando el sistema. Cuando vos pasás de 2 millones de jubilados a 6 millones de jubilados, como hizo el kirchnerismo, multiplicado por 3, o sea, 4 millones de jubilados más en base a moratorias, o sea, gente que no aportó el 100% de lo necesario para jubilarse, obviamente que lo vas a quebrar al sistema. Pero fue el kirchnerismo el que lo quebró, no este gobierno. Es más, encima de haberlo quebrado estructuralmente, al haber jubilado a 4 millones de personas sin todos los aportes, además la fórmula jubilatoria que el kirchnerismo le metió a las jubilaciones implica que cuando se acelera la inflación se destruyen las jubilaciones, porque no ajustan por el índice de inflación de todos los meses, sino con un rezago enorme. Cuando se salta la inflación como el año pasado se destruyen las jubilaciones. Entonces, el kirchnerismo es el hacedor de la miseria de los jubilados, no es este gobierno, pero esos son los datos así, no el relato. ¿Quién jubiló a 4 millones de personas sin todos los aportes? ¿Mi ley que asumió el 10 de diciembre del año 2023? ¿O el kirchnerismo que comenzó con las moratorias jubilatorias en el 2005 como tarde? Y estuvo 10 años o más jubilando a gente sin todos los aportes. ¿Quién puso la fórmula de movilidad, esta estrambótica? Arranca con la restativización del sistema y sigue con el gobierno de Cristina y de Alberto Fernández. Entonces, ellos son los que han destruido al país. Entonces, estamos tratando a los liberales de a poquito de sacarlo hacia adelante. Y sobre la frase de Galmarini, sobre que mi ley fue desleal, pero de ninguna manera, de ninguna manera, acá, por primera vez, en democracia y sin ningún músculo político o con muy poco músculo político, porque la Libertad Avanza no tiene ni intendentes en ninguna de las 2.000 y pico municipalidades que hay en Argentina, ni ningún gobernador, 7 senadores de 72 y 41 diputados de 57, está haciendo un ajuste de gasto público, de la política, como nunca ocurrió en democracia. ¿Qué le vamos a pedir al kirchnerismo? El kirchnerismo, yo le recuerdo a la señora Galmarini, el kirchnerismo, donde ella milita, el gasto público lo recibió en 25 puntos de producto y lo llevó hasta 42 en su momento. Casi lo duplicó. Entonces, ¿me entendés? Basta de relato, discutamos cosas concretas, no nos mientan en la cara ellos. José Luis, este sábado Eduardo Feynman presentó su libro en Paraguay, lo hizo con una reunión con varios presidentes, entre otros el presidente de Paraguay, también participó el presidente de la Nación, Javier Milei, y se refirió al ajuste más grande de la historia de la humanidad. Hablando de ajuste y hablando de electorado, hablando de metro cuadrado económico, ¿hasta cuándo crees que esta B corta, que tiene obviamente su caída por sinceramientos varios, va a ser tolerada por el electorado? ¿Cuándo es que la gente que hoy dice yo banco porque yo estoy con esfuerzo para, va a tener ese rebote? Yo creo que la actividad, a ver, los precios sin duda están haciendo la vez que era invertida, subieron mucho y ahora vamos a una desaceleración muy fuerte de la inflación. Yo creo que en el segundo semestre la actividad económica encuentra el piso y empieza a recuperarse. En ese momento, cuando estemos ya más cerca del fin del primer semestre, podemos discutir la pendiente que tiene la B corta, ¿no? Si se parece a una B corta literal, 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 o está un poquito menos inclinada o menos vertical, pero yo no tengo la menor duda que de seguir así la política económica, y sin duda va a seguir así la política económica. Y si, insisto con esto, los empresarios, y si los sindicristas empiezan a ver que esto es permanente, que no es una golondrina, y que se viene un derrumbe la tasa de inflación y empiezan a alinear precios y salarios con la nueva y sustentable tasa de inflación, la recuperación va a ser más rápida. ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema cultural para que eso se produzca? Se ha transformado en cultural el pensar que toda cosa más o menos buena transitoria acá, pero ¿por qué? Que de pronto todos los trabajadores son unos HDP y los empresarios también, no, la realidad les da la razón hasta ahora, ¿por qué? Argentina ha tenido una crisis cada 10 años en los últimos 60 años, Rodrigazo, Martínez Dios, la hiperinflación, el 2001-2002, Néstor y Cristina 2008-2009, Macri 2018-19, y ahí tenés 6, no hablemos de Alberto porque vino mi ley y evitó la crisis. Pero en 60 años, cada 10 años, Argentina se prendió fuego. Entonces toda esa inflación que hubo detrás de todas estas crisis, esa gran devaluación que hubo en todas esas crisis, salvó muchos trapitos sucios o permitió limpiar muchos trapos sucios. Lo que estamos diciéndole desde el gobierno a la sociedad, guarde acá, si por primera vez en democracia una fuerza con poco músculo político como la libertad avanza, está haciendo un ajuste de gasto público que nunca se hizo, y si se está logrando bajar la tasa de inflación sin recurrir a lo que dicen en principio algunos libros de texto y algunas recomendaciones que hay de economistas muy respetables como es tasa de interés real y positiva, acá hay un cambio estructural que viene de la sociedad que ve reflejado en el gobierno de Javier Milley su apetencia, su demanda, su esperanza de que Argentina va a cambiar porque hay un tipo y un gobierno que se pone detrás de sus problemas. Acá la idea del gobierno es poner a la política por primera vez, por lo menos desde que está la democracia, completamente al servicio de la sociedad, completamente al servicio de la gente. Te llevo ahí a la microeconomía que es la que hoy también tiene mucho protagonismo, desde el Ministerio de Economía cuentan que próximamente varias cadenas de supermercados les dijeron que viene por ejemplo el pan lactal brasileño, por una cuestión que el precio del pan lactal, te llevo un caso micro como para ver cuánto puede influir esto en la macro. Entonces que eso va a generar directamente un impulso de baja en los precios, concretamente en una categoría donde hay un líder dicen ellos casi monopólico que tiene las principales marcas. Del otro lado del mostrador, me pongo sombrero Kirchnerista y te dicen cada vez que se abrió la importación a este tipo de productos hubo impacto directo sobre los puestos de trabajo, el sector privado y demás. ¿Cuál es la solución ahí? ¿Qué pesa más en la balanza o no necesariamente son contradictorias? Bueno, a ver, hay varias cosas de fondo que vos tocas. Una, que las cosas sean caras no tiene nada que ver con la inflación. O sea, vos podés tener una cosa recontra cara acá arriba, reconta barata acá abajo y las dos crecen los precios de esas cosas a una velocidad que es la misma. O sea, la inflación es la misma. Entonces una cosa es la inflación, la velocidad a la cual se mueven los precios. Y otra discusión es si los precios son caros o baratos. Que los precios sean altos o bajos depende de, fundamentalmente, cuánta competencia vos tenés en ese mercado. Es clave esto. Si vos querés tener precios razonables, tenés que meter competencia. Y la manera de tener competencia es no tener oligopolios, mucho menos tener monopolios y, fundamental, tener la economía abierta al mundo. Competir con el mundo. Messi no sería Messi si no hubiera competido en los clubes que compitió. Entonces que nos hayan hecho creer a nosotros que la competencia genera desempleo es el pescado podrido más grande que nos han podido vender. Mucho más grande que la justicia social, mucho más grande que otro pescado podrido como el Estado presente. El peor pescado podrido que nos vendieron, los que te venden los autos a un precio de transatlántico, o un calzón al precio de un BMW, esos nos han vendido un pescado podrido. Y nosotros, la sociedad cómplice, lo hemos comprado. Pero competir con el mundo es la clave para ser rico. Y se han encargado, eso sí, las dos veces que hubo una pequeña baja de aranceles a la importación, como con Martínez Dios y con Menem, dos planes que terminaron mal, esos se encargaron particularmente de mezclar el dulce de leche con la sidra, o mezclar pera con manzana. ¿Qué es? La crisis de Martínez Dios es por lo que bajó aranceles Martínez Dios. La crisis de Menem es por la poca apertura que hubo con el Mercosur. Es como si yo te dijera, qué sé yo, que si llueve en Marte, acá va a haber sol. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y en qué sectores estás viendo una posición? El hecho que durante Martínez Dios y durante Menem haya habido industricidios, que yo no lo niego, es como consecuencia del dólar barato, no como consecuencia de lo poquito que pudiste importar por la baja de aranceles. Si pudiste importar de todo, hasta lo que algunos consideran como innecesario, considerándose que saben más que la gente, es por el dólar barato, pero eso no va a volver. Por lo tanto, la apertura, la gente la tiene que empezar a ver como una manera indirecta de producir. ¿Por qué? Porque si vos importás en lo que sos malo, te podés dedicar a lo que sos bueno. A ver, si hay algo en lo cual yo me considero que no soy malo, no sé si soy bueno, pero malo no soy porque he permitido tener una familia, mantenerla, dar el comer a mis hijos, es como economista. Ahora, yo no me construyo mi auto, no me hago mi ropa, no me hago mi combustible, la compro un tercero. Ahora, ¿por qué ese concepto elemental para la persona cuando vamos a un país te aparecen los proteccionistas que te dicen, no, produzcamos todos acá para generar trabajo argentino? El trabajo en Argentina es de lo más ineficiente que hay en el mundo por la falta de apertura. Los costos de producir celulares en Tierra del Fuego, los precios que se producen, pero es como si estuviera produciendo cohetes que van a la luna. ¿Entendés? No es así. ¿Por qué tenemos que pagar, insisto, un corpiño al precio de Chanel o Dior en las mejores tiendas de Nueva York? No es así. Hace mucho hincapié en la industria textil porque ves en esa industria... No, porque, escuchame, ¿sabés cuál es de los pocos sectores cuyos precios en dólares han subido después de la devaluación? Los textiles. ¿Textiles? ¿Qué parte de los textiles? Textiles en general, yo veo precios de textiles. Pero no importa si es textiles, autos es lo mismo, caucho es lo mismo, el alambre galvanizado es lo mismo. Hacienda no te deja entrar el alambre galvanizado. No te dejan entrar el insumo, en realidad, para que vos fabriques tu alambre galvanizado. O sea, el grueso de los multimillonarios en Argentina se han hecho en base a curro. Acá no tenemos Bill Gates, no tenemos Steve Jobs, no tenemos Jeff Bezos, tenemos los casos no escatológicos, como el Caradojean, como, no sé, los que viven de Tierra del Fuego. Y después también los escatológicos, Cristóbal López, Lázaro Bávez, ellos son de Ladri. Pero la manera de ser multimillonario en Argentina tiene que ser una manera que le sirva a la sociedad, que le sirva a la gente. Los otros, otros que creen que tienen el culo fino, los que te dicen que si no hay obra pública no pueden construir. Pero vos escuchaste esa estupidez en algún lugar del planeta Tierra. Un constructor que te diga, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que si no hace ladrillo con plata del contribuyente del Estado, se muere, se funde. Los constructores en el mundo construyen pagados por el sector privado, no por el sector público vía impuesto. Acá hay una manera de hacerte multimillonario que es central para explicar nuestra decadencia. José Luis, la última ya está aquí, Hugo Alconada, también para charlar de la otra cara de este país, que es la parte de corrupción, cuáles son los casos que hay, qué es lo que viene. Dos cuestiones que tengo para preguntarte bien concretas de la economía. Leemos, nos cuentan, hablan de competencia de monedas. Si te lo saco del mundo macroeconómico, del mundo más de los especialistas, ¿en qué le cambia la vida a quien nos mira que haya una competencia de monedas? Mirá, significa que competencia de monedas es terminar con el cepo, dejar flotar. Es el paso inmediatamente anterior, ¿no? Sí, y eso depende mucho también que vos termines con toda la deuda remunerada, si tenés cepo porque está la deuda remunerada dando vuelta. Y eso impide tener competencia de monedas o, si vos querés, que el dólar sea una moneda más de uso corriente. La competencia de monedas es que vos podés usar al dólar, si querés usarlo, para hacer algunos pagos. No todos los pagos, no pagos de impuestos, pero sí para muchas operaciones de tipo financiero, eso significa. Bien, y una más que tiene que ver con el fin del cepo. Viste que algunos dicen, y acá también me sirve tu opinión, que hoy el dólar está controlado no solo por el freno de la emisión, no solo por lo que está ocurriendo, sino también porque los importadores no tienen la transacción habitual. ¿Eso es un mito o es real? No, no, a ver, existe cepo, sí existe cepo. Así que no vamos a negar algo. Es fáctico. Yo no niego la realidad nunca, nunca. Lo peor que hay es negar la realidad acá. ¿Hay cepo? Sí, hay cepo. ¿Se está desarmando de a poquito? Sí. Vos me decís, ¿se va a desarmar rápido? Me parece, no es mi deseo, por supuesto, pero viendo cómo viene la cosa, no me parece que sea rápido. Se necesita plata para poder desarmarlo, lamentablemente. Nos dejaron un banco central quebrado, los quillenristas. O sea, los quillenristas, por eso insisto con esto, uno no puede volver a algo llamado quillenrismo, porque el negocio de esa gente es un negocio genocida, social y económicamente para nuestro país, porque ellos buscan la miseria del pueblo. Y nosotros, liberales, queremos no solo la riqueza del pueblo, sino que se sienta gente íntegra, con la autoestima alta, que sean ellos mismos y que no necesiten de un plan social y de un subsidio para vivir. José Luis, muchas gracias por haber venido. Gracias, buenas noches.